Hola, ¿qué tal? Yo de vuelta. Quiero que sepan que este es el video número 1000 que hago, porque me trago y lo digo mal, así que vamos a ver si sale en este. Quería comentarles del gran premio de Digital Social. Hay gran premio de Digital Social, el jurado entregó un Grand Prix, una pieza que cumple perfectamente lo que buscaba el jurado al principio de la votación, que era votar aquellas buenas y grandes ideas que usaban todo el poderío de las redes sociales para hacer que esas ideas sean más poderosas. Esta idea que ganó, este proyecto que ganó, tiene todo eso. Fue elegido por los presidentes del jurado de manera casi unánime, muy poca discusión. Y poco más. Felicitaciones, disfrútenlo, muy buen trabajo y a seguir. Un abrazo grande para todos. La música puede cambiar vidas. Es por eso que cuando Dante Spinetta lanzó su nuevo video, hicimos que se vea así. Del mismo modo que ven miles de personas que esperan un trasplante de córnea. Por eso, Sony junto a Incukai se unieron para hacer un video musical interactivo que solo se puede ver cuando se apunta a los ojos de otra persona con el celular. Si no lo haces, no podés verlo. El proyecto se volvió viral. Solo el video lo podías ver si se lo apuntabas a los ojos de otra persona. Si no, veías todo uluriado. Todos los medios hablaron de la campaña. Tenés que apuntar a los ojos de alguien con la cámara para poder verlo en foco. Una manera muy artística de hacer que la gente pueda tomar conciencia sobre la importancia de donar córneas. Incluso, hasta el Ministro de Salud compartió el proyecto. Además, desarrollamos un filtro que fue compartido por músicos, influencers y miles de personas. La campaña se vio en todas partes. Desde Spotify, radio, cines, hasta en diferentes eventos en vivo. 140.000 personas donaron sus ojos para que otros pudieran ver la experiencia. Y más de 4.000 se convirtieron en donantes, cambiando la vida de muchas personas que podrán volver a ver. Había perdido todo el equipo de esperanza de poder ver, ¿no? Yo lo que quería hacer era bailar, obviamente, seguir con mi carrera adelante. Hoy, necesitas a otro para ver. Mañana, otro necesita de vos. Gracias a todos los que hicieron esta campaña espectacular todo lo que fue esta campaña. La verdad que nos trajo muchas satisfacciones a todos. Y en ese sentido, agradecer a Santi y a todos los jurados de Digital, pero también agradecer al equipazo que estuvo por detrás, al equipo de Bunderman Thompson, de Landia, de The Movement, a Sony, a Inkukai, a Dante. A Dante que hizo que esta campaña crezca de una manera impresionante. Y quiero agradecer a todos los que hicieron que esta idea haya sido realidad. La verdad que a veces no nos damos cuenta, pero desde la publicidad, desde nuestra industria, podemos ayudar a cambiar la vida a algunas personas. En esta idea, a partir de esta idea hubo gente que volvió a ver. Eso es una locura y es algo hermoso. Así que nada, ojalá que todos podamos hacer ideas como estas para que en el futuro nos acordemos. Muchas gracias. Gracias.